Música 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 Pegadito, 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 que rico Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Que rico, 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 que rico Esto es pa' que mueva el boom en la disco, esto es pa' pegarle duro a un nordisco Eso que tienes, que rico, va muy tarde, ménalo, suavecito Que ando con el corillo más duro, el X-Music que suelte ese seo Tu mamami con el boom, suavecito, tu mamami con el boom pegadito Tu mamami con el boom, boom, que rico con el boom, boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!